Amada Paredón, es gusto saludarte. Buenos días, Teodoro Rentería, buenos días, auditorio de Irradia Noticias Morelos. Pues la esperanza es lo último que muere para los productores de rosas de Temisco Morelos, que en especial escenario incierto a causa de la pandemia, pues confían que este 14 de febrero pueda ser una fecha en la que se incremente la venta de la flor. Y bueno, pues ya que es una fuerte venta para las rosas, sin embargo, para el Día del Amor y la Amistad, pues se tiene ventaja sobre productores de otros estados, como es en el Estado de México, que bueno, pues ahí hay productores, pero tienen una desventaja que ahí se mantienen las temperaturas frías y bueno, esta es una oportunidad de que los productores de nuestro Estado, pues sean los principales proveedores de rosas en las centrales importantes de la Ciudad de México e incluso de Guerrero. Sin embargo, en estos dos estados donde más se venden, pues también se encuentran en semáforo color rojo, por lo que el tema de las ventas es incierto. Los precios que ellos manejan consideran son altos, pero existe la incertidumbre si habrá ventas. Así es que ellos consideran vender seis docenas por 150 pesos a pie de campo. Y bueno, con la flor que no logran colocar, pues le bajan el precio para poder tratar de sacarla y de no venderla, pues se tira terriblemente. Así es que Ramírez Mariaca, productor de esta bella flor, pues llamó a las autoridades estatales y federales pues que conozcan el trabajo de los productores locales, que no los ignoren, puesto que los productores son generadores de empleo y existen al menos 100 hectáreas y cada una de estas, pues generan 10 empleos directos más los indirectos. Así es que pues vamos a consumir local y además pues estas bellas flores nos alegran el espíritu. Así las cosas, que tengan un excelente día y nos escuchamos mañana.